Bien, miren, aquí estamos llegando, mis hermosas, al final de la vuelta. Igual que en esta vuelta vamos a recorrernos. ¿Por qué? Miren, lo que yo les digo, vamos a ir ubicando nuestros abanicos de forma intercalada. Ahorita lo que necesitamos es hacer en esta parte las 5 cadenitas, ¿ok? Entonces aquí en este espacio deben de ir nuestros 3 puntos altos. Hacemos 1 cadenita, cargamos, en la 3er cadenita de inicio prendemos. Y hacemos un punto bajo, ¿sí? Ahora sí, aquí mismo vamos a hacer nuestros 3 puntos. 1, 2, 3, 3 puntos y ahora 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, cargamos y entramos en este espacio y 3 puntos altos. 1, 2 y 3, ¿sí? Vamos a hacer exactamente lo que es la vuelta número 3, 2, 1 de 5, 2 de 3 cadenitas. 1, 2, 3, 3 puntos altos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 cadenitas y 3 puntos altos. 1, 2, 3, ahora 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Si nos damos cuenta, es aquí en donde van a hacer, sobre este van a hacer nuestro abanico, ¿sí? Bueno, estas son las vueltas que ustedes van a continuar repitiendo hasta que alcancemos la sisa. Yo le calculo que serán unas 3, ¿sí? Porque esto nos llega más o menos a la altura de los hombros, entonces nos falta muy poquito. Yo creo que entre 2 o 3, yo voy a trabajarlo una vez que la tengamos, que alcancemos la altura de la sisa. Regreso. Muy bien, mis hermosísimas y mis guapitones. Miren, yo ya tengo 3 motivos. 1, 2, 3. 3, estoy... Vamos a iniciar esta vuelta, donde tenemos los puntos picot, ¿sí? Pero esta vuelta nos va a ayudar a unir nuestras mangas. Bueno, a separar lo que son mangas y unir frente y espalda, ¿ok? Bueno, regularmente hacemos 2 cadenitas y prendemos en este punto alto, en la 3er cadenita. Lo que ahora vamos a hacer es que hacemos el punto bajo, cargamos, entramos en la 3er cadenita y hacemos un punto alto, ¿ok? 1 y 2. Giramos. Y aquí nos vamos a desplazar con punto deslizado a este punto alto, ¿sí? Así que nos vamos con mucho cuidado, tomando punto a punto para no hacer disminución, ¿ok? Aquí estoy. Giramos. Y ahora sí, vamos a hacer nuestra división. Bien, ahora, ¿cómo es que vamos a dividir nuestras mangas? Dependiendo de la talla que estén haciendo, ¿sí? Yo les voy a decir cómo es que yo he designado mis motivos para mangas. Estoy poniendo 5 motivos. 1, 2, 3, 4, 5 motivos para mis mangas, ¿sí? Para mi frente y mi espalda es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 motivos, ¿sí? Son, dices, vas tomando de 2 en 2, sí, pero 7 para frente, 7 para espalda, ¿ok? Y aquí tengo mi otra manga. Y tengo mis 5 motivos. 1, 2, 3, 4 y 5 motivos para mi manga. Me quedan, me queda perfecto. Por eso siempre les digo, en pares, porque sí es bastante. Y si luego me dicen, comadre, es que yo lo hice, no, ¿cómo le puedo hacer? Pues a menos que lo pases para la parte delantera 1 y sí se va a ver la diferencia, ¿sí? Sí te va a quedar aquí, pues, muy holgado. Es lo único que puedes hacer, sino desbaratar y volver a comenzar, ¿sí? Por eso siempre desde el principio les digo, en pares. Ahora, ya dividimos. Ustedes a lo mejor están haciendo una talla chica, ¿sí? Bueno, pues van a ser con 4 motivos, ¿ok? Están haciendo una talla grande. Van a poner 6 motivos para manga. ¿Sí? 6, 6 y serían 8 y 8. Bueno, es una idea, dependiendo de los motivos que pongan, porque pues también tiene que ver cuando ustedes se midan en la, en, en, haciendo sus cadenitas según los múltiplos, en la parte de los hombros. Es lo que les va a dar la talla, ¿ok? Y si la quieren muy holgada, bueno, todo eso lo van a ver en esa parte. Bueno, pues voy a, voy a este, vamos a comenzar. Ya dividimos. Ahora, ya estamos aquí, eh, donde nos desplazamos. Aquí nos corresponde unir los abanicos, pero en esta ocasión subimos una, dos, tres cadenitas y vamos a brincar nuestros 5 motivos de manga. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Y la vamos a unir, ¿sí? Vamos a unir con este abanico que es parte de, pues no sé, de mi espalda o de mi frente, llevan la misma cantidad de motivos, ¿ok? Ahora sí hacemos una cadenita, cargamos, saltamos uno, vamos al siguiente y punto alto y su punto picot. Cargamos, saltamos uno, vamos al siguiente. Vamos a continuar, ¿sí? Esto ya lo saben hacer, ya lo hemos trabajado hasta que lleguemos a nuestra marca. Muy bien, comadres, compadres, miren, aquí yo ya he llegado a la altura de mi otra sisa. ¿Y qué es lo que tenemos? Aquí tenemos el último punto alto del abanico. Y, pues aquí, pues se pasan todos los motivos, como le hicimos al inicio, 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos vamos a esta segunda parte, ¿sí? Y aquí cargamos. Ay, déjenme enfocar bien. Aquí está. Tomamos el primer punto A, el primer punto y hacemos, pero no va en relieve. ¿Por qué lo estoy tomando en relieve? Todavía no van en relieve. Tomamos este punto alto, ¿sí? Y lo cerramos con este. Aquí ya si queremos podemos quitar nuestro imperdible, ya no nos... Ya hizo su trabajo, ya hizo su función, entonces ya no lo necesitamos. Ya quedó fijo, ¿sí? Ya quedó nuestra manga. Ahora, una cadenita. Y saltamos un punto en el siguiente punto alto. Con su piquito. 1, 2, 3. Un punto alto, 3 cadenitas. 1, 2, 3. Saltamos uno en el siguiente punto alto. Y su piquito, ya sé que es punto picot, pero estamos en confianza. Y así les vamos haciendo en cada punto alto su piquito, ¿sí? Como ya lo hemos trabajado hasta terminar. Y ya va a ser cuestión de continuar con lo que es nuestro patrón. Más sin embargo, si voy a regresar con ustedes para que estén tranquilas y hagamos esto juntas. ¿Ok? Regreso. Muy bien, mis hermosísimas y mis guapetones. Miren, aquí ya estoy llegando. Estamos en el último abanico y aquí es en donde iniciamos. Bueno, aquí fue donde iniciamos porque en este abanico tomamos. Entonces, aquí tenemos, estamos a la mitad. 1, 2, 3, 4. Y nosotros trabajamos las 3 cadenitas. Ubicamos nuestra cadenita número 3 de inicio. Déjenme ver por qué es 1, 2, 3. Aquí. Y unimos con un puntito deslizado. Bien. Ya quedó la vuelta. Ahora, ¿qué vuelta nos toca? Esta donde tenemos puntos altos, puntos dobles y puntos triples. ¿Ok? Bueno. Entonces, aquí tomamos inmediatamente este primer punto. ¿Sí? Nos deslizamos y subimos 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas que sustituyen a un punto alto triple. 1, 2 cadenitas de separación. Doble lazada. Salto este punto. Voy al siguiente. Lo abrazo. ¿Sí? Doble lazada. ¿Qué se me soltó? Bien. 2 cadenitas. 2 cadenitas. Cargamos, saltamos este. Vamos a este punto que corresponde que es el número 5. Y hacemos un punto alto. 1, 2 cadenitas. Cargamos. Y el siguiente punto. Son los 2 puntos que se tejen juntos. 1, 2 cadenitas. Doble lazada. Doble lazada. Saltamos 1, vamos al siguiente. Ya sabemos hacer esto, mis hermosas. ¿Sí? así que hacemos punto alto doble es muy sencillo pero solamente quería venir y mostrarles que vamos a seguir el mismo patrón al terminar la vuelta que hacemos punto alto triple y comenzamos a trabajar nuestras vueltas bueno nuestro este si nuestros nuestras vueltas como estuvimos trabajando estos motivos exactamente igual nada más que solamente ya vamos a trabajar la parte de abajo importante hasta dónde con madre cuántas vueltas cuántos motivos tengo que realizar el largo que a ti te guste mi hermosa tres cadenitas prendo punto alto triple una dos cadenitas 1 2 3 punto alto triple ok en la sisa se va a trabajar exactamente igual tienen su punto este que se tejen juntos bueno pues lo toman exactamente igual ya no tienen que aumentar no tienen que disminuir se van a ir por el largo que ustedes quieran y ya aquí una vez que empiecen a avanzar por lo menos dos motivos ya le van a encontrar forma aunque dices comadre esto está demasiado ancho recuerden aquí vamos a hacer una disminución importante de nuestro cuello con una puntada bien chula bonita que va a hacer que luzca mucho más nuestro proyecto porque la verdad que está bien bonito está súper bonito este diseño me gusta mucho se los recomiendo más si queremos esconder nuestros gorditos ya tenía rato que no hacíamos una prenda bueno que yo no tejía para esconder nuestros rollitos bueno este está perfecta es ideal vamos mis hermosas vamos a trabajar yo creo que voy a trabajar unos seis más o menos yo le calculo no sé seis o siete motivos hacia abajo y regresamos para que trabajemos mangas para que trabajemos nuestro cuello regreso bien comadres compadres miren yo ya he alcanzado el largo de mi blusa y para lo último vamos a quedarnos con la vuelta de los puntos picot si no le vamos a hacer borde no le vamos a hacer nada con esto ya queda súper bonito si ya súper bonito no necesitamos acabado no necesitamos nada comadres nada 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 no tiene caso que vayan a poner una orilla o algo así porque le quitarían lo chulo bonito de este abanico ok bueno ya tenemos el largo vamos a trabajar nos faltan mangas y nos falta nos faltan mangas y nos falta cuello que la verdad yo ya me la probé y tienen tienen dos opciones la verdad que tienen dos opciones en este a este punto poner unos tirantes en esta parte y un cordoncito y hacerla tipo campesina la verdad que se ve chula de bonita porque como esto rodea tus hombros para que que no se te baje puedes agregar unos tirantes o bien con una cintilla y va a quedar muy muy bonito la verdad que queda muy bonita la puntada se ve chula de bonita me gustó también sin mangas comadres se me hace muy bonita se ve bonita bonita la puntada así sin este sin mangas pero no sé bueno ya no sé si agregárselas o no también nos fue bueno nos faltaría si le agregamos mangas las mangas y nos falta el cuello para reducir muchas me van a decir sabes que yo no lo quiero tipo campesino si me gustaría que me ayudaras a disminuir entonces es lo que vamos a hacer mis hermosos vamos a hacer cuello y vamos a hacer este nuestras mangas si es que las quieren necesito que me dejen hay un montón de comentarios si quieren mangas y pues bueno el largo ya lo tenemos repito esto lo pueden convertir en vestido la verdad que luce precioso luce espectacular esta ya me la habían pedido hace muchísimo tiempo pero la verdad que le tenía un poquito de miedo y la verdad que ha resultado muy muy padre tejerla vamos a comenzar vamos a trabajar la parte del cuello y para esto vamos a comenzar en cualquier parte en cualquier cuadrito vamos a montar vamos a subir una cadenita cargamos y vamos a hacer un medio punto en un cuadrito vamos a hacer uno 2 cargamos y en el siguiente solamente 1 ok y nuevamente 2 esto para ir disminuyendo 1 2 cargamos en el siguiente 1 medios puntos 1 2 en el siguiente 1 en este cuadrito nos tocan 1 2 2 y en el siguiente 1 a lo mejor si quisieran disminuir más si podemos disminuir en en 1 2 y en este 1 y en este 1 y en el siguiente 1 y luego 2 1 y 2 aquí ustedes tienen que ir jugando como que tanto si a lo mejor se van a tener que aventar la primera vuelta y ustedes deciden saben que voy a poner yo lo quiero más o sea que me que cerrar más rápido mi escote pero vamos a dar más vueltas entonces yo sugiero que si sea uno de con un punto 1 con 2 1 con 1 1 con 2 así que vamos a continuar toda esta vuelta y regreso muy bien comadres miren aquí hemos llegado al final de la vuelta ahora en el primer punto que hicimos aquí vamos a unir con un puntito deslizado y ya cerramos la vuelta ahora vamos a aprender vamos a subir una cadenita y prendemos en este mismo lugar y hacemos un punto bajo vamos a hacer un punto pico 2 3 y prendemos y hacemos un puntito deslizado queda su piquito ahora subimos 1 2 3 4 5 6 cadenitas y hacemos un punto bajo y hacemos un puntito deslizado hacemos un piquito nuevamente 1 2 3 cadenitas prendemos en el punto bajo y hacemos un puntito deslizado 1 2 3 4 5 6 cadenitas saltamos 1 2 3 4 y en la quinta en el quinto punto prendemos ok esto es lo que vamos a hacer por toda la vuelta mis hermosísimas subimos 1 2 3 cadenitas y en el punto bajo prendemos y hacemos un punto pico ok vamos a continuar así por toda la vuelta y regreso muy bien comadres compadres miren aquí estamos llegando al final de la vuelta si notamos miren en mi caso tengo 1 2 3 4 5 y en el sexto tengo mi punto y ahí lo dejamos si ustedes también chequen y si les sobran más a lo mejor tengan que distribuir los en los últimos puntos para que no les quede también no sé que vayan a ser 8 puntos y les quede muy grande no entonces recorremos y dejan 2 de 4 para que lo ajusten vale entonces 1 2 3 4 1 2 3 cadenitas cargamos y entramos aquí en el punto en el primer punto que tenemos y hacemos un punto alto ok de esta manera estamos en el centro de mi arquito prendemos hacemos un punto bajo 1 2 3 cadenitas y prendemos en el punto bajo hacemos un punto bajo 1 2 3 4 5 6 cadenitas y prendemos en el arco donde tenemos la línea de cadenitas y punto bajo y repetimos 1 2 3 prendemos en el punto bajo 1 2 3 4 5 6 y en el siguiente en la siguiente línea de cadenitas y lo mismo 1 2 3 cadenitas y prendemos en el punto bajo hacemos un punto eslizado ok entonces de esta manera tenemos dos vueltas vamos a hacer otras dos vueltas con 6 cadenitas y regreso muy bien comadres compadres miren aquí les había dado 2 les había dicho vamos a dar dos vueltas más pero no le di más vean qué bonita luce la puntada si en esta parte del cuello y pues bueno tenemos y se los había dejado con 1 2 3 nos vamos a quedar en 3 de 4 y 5 de 2 vueltas más entonces estamos haciendo 5 vueltas en total con 6 cadenitas si y voy a hacer 2 o 3 3 vueltas más con 5 cadenitas y ya vamos a marcar nuestro borde si para este se va a llevar una vuelta más y después el borde pero les voy a ir explicando paso a paso mis hermosas aquí a ver déjenme ver cómo voy porque de que voltee mi prenda ajá a ver aquí está aquí hacemos nuestro punto bajo 3 cadenitas 1 2 3 y nuestro piquito punto picot después 1 2 3 4 5 cadenitas y prendemos en el siguiente arco y hacemos un punto bajo nuevamente y se puse a que enfocara bien porque como que no quería enfocar 1 2 3 4 5 y prendemos un punto bajo su punto picot y ahora van a hacer les repito 1 2 3 cadenitas vamos a hacer 2 o 3 vueltas también depende de que tan alto quieran su escote si aparte de su cuello yo la verdad yo pretendo que con 3 vueltas ya 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 llegamos o hasta con 2 o hasta con 2 bueno voy a trabajar con estas vueltas ya lo saben trabajar mis hermosas es lo mismo solamente estamos cambiando a 5 cadenitas 1 2 3 4 5 y prendemos aunque pareciera comadres que no que no le hacemos nada que no va reduciendo créanme que sí créanme que sí se ve la diferencia si si vamos vamos cambiando ya cuando tengamos las últimas vueltas bueno pues ya esto va a quedar estiradito y se va a ver mucho mucho mejor vale regreso muy bien comadres compadres miren aquí ya he llegado al final de mis vueltas hice 3 en total con 5 puntos cierro en la parte de en medio y ahora aquí vamos a hacer un punto bajo y vamos a hacer 1 2 3 cadenitas y prendemos en la siguiente en el siguiente arquito punto bajo 1 2 3 cadenitas y punto bajo si 1 2 3 punto bajo 1 2 3 y punto bajo 1 2 3 y así vamos a continuar comadres por toda la vuelta si vean esta es la parte que va a llevar caladita en la parte de arriba y solamente así 1 2 3 punto bajo 1 2 3 punto bajo regreso para ya lo que va a ser nuestro acabado muy bien comadres miren aquí ya hemos llegado al final es aquí donde prendimos entonces vamos directamente donde tenemos nuestro primer punto bajo pasamos directamente a él y hacemos un punto deslizado subimos 1 2 3 cadenitas que sustituyen a un punto alto y en donde tenemos la cadenita de tres puntos vamos a hacer puntos altos 3 1 1 2 2 3 en donde tenemos nuestro punto bajo un punto alto y es 1 2 3 y en el punto bajo un punto alto si con esto ya no estamos disminuyendo nada nada en caso de que ustedes necesiten disminuir pueden ir omitiendo de repente no en todas si no van a disminuir bastante 1 2 3 y nos vamos a este punto sí pero les recuerdo no lo hagan en todas porque si no van a disminuir mucho sí entonces pueden hacer cada dos una disminución pueden hacer esta disminución y si no quieren que les quede así otra forma de disminuir lo que vamos a hacer es tomamos el tercer punto sí aquí tomamos aquí los dos y hacemos nuestro punto alto y prendemos aquí sí ven cómo queda diferente no se abre tanto 1 2 y 3 y vamos al siguiente ok mis hermosas es como pueden hacer la disminución si es que la requieren si la necesitan yo la verdad no le voy a hacer disminución voy a ir marcando en cada uno de mi punto bajo mi punto alto porque ya no quiero disminuir nada ok voy a terminar esto y regreso muy bien mis hermosísimas miren ya aquí hemos terminado vean qué bonita es que luce nuestra puntada sí no sé muy muy bonita esto depende del largo que ustedes quieran si ustedes lo pueden hacer un poco más largo un poco más corto y la verdad de este tamaño me gustó mucho no me queda tan arriba el cuello pero tampoco me queda tan cortito y ven disminuimos bastante sí bastante 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 así que ahora ya solamente nos resta cortar hebra no queremos hacer nada garigoleado en el en la parte del cuello en el acabado porque si no le restamos esta puntada ya está muy bonita y la de aquí abajo también entonces ya no vamos a ponerle tanto 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 que si no al rato la verdad nos queda un tejido súper cargado nada que ver ok entonces bueno ya tenemos esta parte de la prenda les voy a mostrar cómo es que luce